El Príncipe del Sur Desde Sandia, para el Perú de América Dime por favor, dime toda la verdad Si tú pues me quieres como yo te quiero No quiero sufrir más en esta vida Porque ya bastante he llorado por amor Porque ya bastante he sufrido por amor Nunca yo pensé de volverme a enamorarte Nunca yo pensé de volverme a emocionarme Por eso te pido que me digas la verdad Para retirarme por mi miedo, por mi mal Por estar contigo con el miedo, por mi mal Dime, dime por favor Si tú me quieres de verdad Ya no quiero ilusionarte más Quiero enamorarme más, mi amor Dime por favor, dime toda la verdad Si tú pues me quieres como yo te quiero No quiero sufrir más en esta vida Porque ya bastante he llorado por amor Porque ya bastante he sufrido por amor Nunca yo pensé de volverme a enamorarme Nunca yo pensé de volverme a enamorarme Por eso te pido que me digas la verdad Para retirarme por mi miedo, por mi mal Por estar contigo con el miedo, por mi mal Si tú me quieres como yo te quiero Si tú me amas como yo te amo Seremos felices hasta la muerte Y ahora de nadie podrán separarnos Ni tus padres podrán separarnos Si tú me quieres como yo te quiero Si tú me amas como yo te amo Seremos felices hasta la muerte Ni ahora de nadie podrán separarnos Ni tus padres podrán separarnos Y en la tierra hermosa sandia Para tus seres queridos Michael Quispe Roy Puma Angelito Guido Y los amigos de toda la vida Franky Galiaga Dio Frisontro Napoléon René Estrada Cristian Castro Díaz Zavala Luis Quedero Contori Nelson de las Tomas Mi gente de Minas La Rinconada Y ahora Todo el mundo con las matitas arriba A bailar a Rosana Rosana A bailar La vida es una sola Maravillosos del escenario Acompañando Al príncipe del sur Como dice Que linda mi vaca Ya está en celos Que linda mi vaca Ya está en celos Pronto tomaremos leche en pesca Pronto comeremos queso Que linda mi vaca Ya está en celos Que linda mi vaca Ya está en celos Pronto tomaremos leche en pesca Pronto comeremos queso Aquí, allá Tu príncipe del sur ¿Para qué? Para ti mi amor ¡Eso! Para todos los corazoncitos enamorados ¡Qué baile, qué goce, qué goce, qué baile! ¡Esa buendocita, esa buendocita! Lita pastorcita ¿Cómo has cambiado? Seguramente Eres marido Si eres marido Ven a mis brazos Si quieres matrimonio Lávate la cara Lita pastorcita ¿Cómo has cambiado? Seguramente Si eres marido Si eres marido Ven a mis brazos Si quieres matrimonio Lávate la cara Y para mi gente de minas La rinconada Lávate la cara Lávate la cara Que no te los... Lávate la cara Lávate la cara Lávate la cara Lávate la cara ¡Hey! Lávate la cara Así con cara sucia Te quiero Cholita Así con cara sucia Me muero por tu amor Así con cara sucia Te quiero Cholita Así con cara sucia Me muero por tu amor Ese teclado Ese teclado que suene A mí se salió Para bailar Para gozar Para vacilar Así con cara sucia Te quiero Cholita Así con cara sucia Me muero por tu amor Así con cara sucia Te quiero Cholita Así con cara sucia Me muero por tu amor Y ahora viene El show Del príncipe del sur Ahí, ahí Así se baila Así se goza Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito Zapatea, zapatea Zapatea, 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 zapatea Claudio Puma Claudio Puma Arriba, San Diego De costadito, de costadito, de costadito Alistana Y ahora, ahí Coetage J Sal ¡Gracias!